Hola gente, hola amigos, este es el cuarto de reina, me vine acá porque les quería cantar un tema que tengo nuevo Iba por la carretera y dice mimi, iba por la carretera y dice mimi, iba por la carretera y dice mimi Este cuarto es de reina, la mujer placar, la gigante, ven todas las fotos que hay acá, ahí era ella de joven Pasa después hizo un montón de cirugía pobrecita, vieron como quedó, yo si quiero porque ahora no está, después probaré esto Esta también lo da al whisky, come sanguche de matambre todo el día, todo el tiempo A ver si tiene una peluca También usa gatos esta mujer, gatos negros y tiene un paraguas para el tamaño que tiene ella, la mujer placar Re chiquito, miren, re chiquito esto, re chiquito, eh Amigos, síganme en ayuda de investigar a todas las familias de este barrio Por www.telefe.com barra los vecinos en guerra Chau